Que Omar Campos es objeto de esa hora de la América que no ha podido encontrar el sustituto de Luis Fuentes. Es que esa lateral la han buscado desde hace mucho tiempo y si es uno de los... Ya me han preguntado por él, pero se lo querían vender muy caro. Desde hace un año. Cuando preguntaron por Acevedo. Yo me llevaba a Cruz Azul a los dos, a Jaro el Preciado y a Brunel. ¿Juntos? O sea que no se metan ni a América, ni Tigre. Nada, así es que no se metan. Pues ya hablaremos de tu Cruz Azul. Pongan atención. Abusados. Hablaremos de tu máquina. Pongan abusados. Hoy en La Laguna habló del duelo de...